Recibimos con un fuerte aplauso desde Barcelona, Raúl González. Desde las palmas de Gran Canaria, Raúl Grischen. Dames y caballeros, os presento en el Rincón Rojo, perteneciente al equipo de Ribbonbox Barcelona. Auxiliado en la esquina por Toni Moreno y ayudado por Óscar Muñoz, con un récord profesional de dos combates, una victoria y una derrota, desde Castaño y Soal, Guarda Lara, Raúl González. Y en el Rincón Azul, perteneciente al equipo de Ribbonbox Canarias. Auxiliado en la esquina por Carlos Ferberto y Ricardo Sánchez Atocha, realizando su debut profesional de las palmas. ¡Nobre Grischen! Combate en calidad de opción profesional, pactado al peso superhuelte, con una distancia de cuatro asaltos de tres minutos. Ámbito del combate, señor Márquez, jueces, señores Sayoja, Lázaro Carrasco y García Pérez. ¡Hablo! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!